La marcha del 26, todo está en marcha para preparar la marcha del 26 en protesta por las ocurrencias del gobierno de Petro que la gente no puede soportar, como por ejemplo esto de las invasiones de tierras en el norte del departamento del Cauca. Este es nuestro departamento, Antioquia, un departamento próspero y tal vez el de mayor desarrollo de todo el país. Contamos con zonas ganaderas, de la agricultura, de protección ambiental, somos productores de oro, cobre, platino, plata, carbón, calizas y tal vez tengamos la zona de mayor desarrollo en el futuro que está en el Urabá, la salida armada, que también cuenta con la segunda zona de producción bananera del planeta Tierra, Días 4G y con todo lo que necesita un ser humano para desarrollarse como persona. Pero, el señor Gustavo Petro, en una de sus promesas de campaña, prometió desbaratar este departamento en tres partes. Pretende quitarnos la salida al mar, pretende quitarnos toda la zona minera y ganadera del Magdalena Medio, para crear dos nuevos departamentos y de esa manera vengarse de Antioquia, porque nosotros no estamos de acuerdo con sus promesas de campaña y menos con sus políticas de gobierno. En esto, va a dejar reducido a Antioquia el señor Gustavo Petro. Si alguien en este país tiene una obligación moral para salir a marchar este 26 de septiembre, en contra de las reformas que pretende hacer este nefasto gobierno, somos los antioqueños. Defendamos nuestro territorio, no permitamos que Gustavo Petro nos parta en tres Antioquias. El 26 de septiembre, a las 10 de la mañana, lo esperamos en el Teatro Pablo Tobón Uribe en Medellín. Y si usted no puede venir a Medellín, en su municipio, promueva la marcha a las 10 de la mañana. Es nuestra obligación moral. Para nosotros, como pequeños empresarios, es lo más importante para el éxito de esta gran movilización. Nada más dense cuenta de las declaraciones de Gustavo Petro en su Twitter, diciendo que Chile había ganado Pinochet. Esto es una afrenta a la democracia de todo el continente. Y depende de nosotros, de mí y de ustedes que están viendo este video, que salgan a las calles, a los empresarios que apoyen esta gran movilización. Y que nos juguemos y nos quitemos el miedo una vez por todas, porque los pueblos construyen los estados, no los estados totalitarios regidos por totalitaristas o predictadores como este señor en Colombia. Un abrazo y nos vemos el 26 de septiembre a las 10 de la mañana en todas las calles del territorio nacional y fuera del territorio nacional también. Gracias. 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 Gracias.